y recto por acá exacto hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de diminutos forever con el posor de basurero con snyder hola snyder hola la maos como está y la maos y el tema chicos no le avise bueno y feliciten a snyder porque fuera del juego ha traído todas las cosas de la del cofre de mi casa hasta aquí y los ha ordenado vale le voy a mostrar un poco y que va a ser mentira por cierto el perro ya estaba así osea ya no iba a decirte una cosa tenemos bloques del aire estos chicos son cacao beans aunque ustedes y yo veamos un ojo de elefante aquí son cacao beans esto de aquí abajo es comida se ve y esto de aquí cosas encantadas y variedad me imagino yo más armaduras que bonito me voy yendo para el coso después me sigue snyder después te hace se ve primero a dormir las camas en el cuarto hay que bonito y porque hay esta división en nuestras camas porque es mejor estar solitos cuánto que me tiras para la derecha me bubeo en la pared ah no listo vamos para las películas o vamos a la película que ah por cierto va a llevar bloques bloquisitos infernal increíble wow y lo que ya es común en esta serie chicos que acá adentro hay un aldeano y hay una enorme cantidad de zombies queriendo queriendo comérselo por cierto ese aldeano no es que venda mucha cosa buena mucho me pego unos lagazos de vez en cuando esta cosa no si de veces te veo flotar se nota o sea verme flotar en el sentido bueno o en el sentido malo malo ahora tenemos que ir a la derecha al perro no no hasta eso ya vimos pero tenemos que ir del perro a tenemos que bajar snyder por a eso a las vallas donde era que nos devolvimos creo que era en la otra oveja por eso tenemos tenemos que bajar acá yo voy a bajar si no te molesta de la forma que me haga menos daño vale que pasa hay que ir a oveja hay que hacer conexión oveja perro nunca oveja nunca oveja ah aquí aquí perro y del perro a enfrente llegue nether y aquí cada vez es más chucho macho nether te tiraste me fui del caballo ha puesto para el otro lado cuando saliste hiciste alguna entrada al caballo simplemente te tiraste de los hijos no da al lado al lado del caballo me vine ahora algo acá si adentro de las vallas hay minerales creo no en esta vía corre a tomar por saco que hay vagonetas frascos de xp raíles raíles propulsados cuatro lingotes de hierro y una admiralda yo vengo acá que hay ores creo que hay ores a ver pero a ver pero va a tratar de subir macho si acá hay hierro dos de hierro ya hay tres de hierro cuatro de hierro un lagazo sin un lagazo infernal otro más de hierro y de acá abajo saqué siete de hierro y de abajo saqué a tu elfa también esto por acá chicos si usted ve bien eso porque te da cura yo ahora eh y esta había carbón bueno en esta valla había carbón y dos de hierro o dos menas de hierro y reston que no la puedo picar porque no tengo pico de hierro yo tengo y el avispado se tiró perdón me llegues a matar tranquilo 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 que que como hacemos ahora nada espera tengo una idea tengo una idea espera ahí ahí quedate ahí quieto perfecto el otro ya estaba había sacado la espada que sea hijo de su madre con la tontería a ver otra vez es la misma la misma tú vete tú vete atrás y yo voy adelante vale ya no la va ya 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 para hijo de tu puta madre a ver pica tú vete para adelante viene para adelante ahí eso vale no 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 puedo a ver vete para atrás llueve para adelante ahí perfecto espera espera quieto quieto te dije que quieto bastardo puta madre chico como matarse entre dos dentro de un agujero pero en plan no sexual todo todo pico 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 me dijo pero fina el cabrón te van a haber minerales en esta también hay minerales eh pero recógelo no digas lo que hay no si te estoy dejando una vez el hueco para que te entres y los piques que te obtienes el pico yo voy a las que tengan cofre me toca bajar y me toca hacer me daño tú no tienes comida ¿por qué dejaste el carbón de arriba de este? por eso te dije que tú tienes que picar a ver pico rápido y yo estoy bajando por un cofre mientras que voy bajando por telarañas bueno ahí estoy ahí está ah te voy contando una cosita en esta vía opción nocturna otros dos lingotes de hierro y un disco musical después de esto después de esta tanda de grabaciones me tengo que ir a grabar me tengo que ir a grabar a terraria yo estoy de fondo eh dale aquí hay agua solucionado pero porque soy yo que decías que ya nada ya está que no me muerto del santo santo ursus pedo vaso ahí hay algo santo qué ursus pedos ursus pedos pedo de oso vale que se entienda pedo de oso párpate pedo de oso párpate lo sigo pensando todavía un pedo de oso ¿sabes por qué yo no sé de qué se trata? porque cuando era chico fui al circo y estaba la jaula de los osos pedo de oso en la cara me comí un pedo de oso en la cara que es distinto estaba la jaula de los osos y yo los veía los osos semejantemente grandes yo no entendía cómo podía ir encima de una bicicleta el tema es que yo era chiquito y el hijo de su madre me miró no era chiquito tenía el culo grandecito me miró se dio media vuelta y te juro no solo me despenó sino que me dejó los ojos negros que asco que guarro no me jodas a ver tal vez en tu cultura y en la mía dejar los ojos negros sean cosas distintas mierda en los ojos me supongo bueno a ver que se me dilataron las pupilas ¿es una idea? ya me engorré 3 ligotes de hierro frascos de XP un mechero huesos raíles y raíles de propulsados yo acá ahora estoy buscando hacerme otro pico ¿sabes? che ¿sabes que me estoy dando cuenta? que tenemos poco carbón sí, sí ya creo que no has visto posiblemente lo que haya querido decir Schneider fue creo que no has visto la gasa ¿no? sí exactamente que macho allá hay bloques de carbón no lo destransformo para no ocupar campo inútilmente listo sigo buscando aquí abajo va y mientras tanto sigo en la última que también es minerales hierro prepara el TMP ah, otra cosa que debes de saber sobre mí ahora tienes el color hilato no, esmeralda esmeraldas y estoy a oscuras y a oscuras te gusta más no porque no este teclado te acordás que te dije que se veía más oscuro y entre que estoy a oscura y que el teclado se vea se me pone de frente el cabezón ¿pa' qué te metes? ahí está aunque sí minerales ¿ya están todas las vallas? no hay una que me faltó coger reston vale esta es la última y allá que hay ver hijo de esto sí, nether allá hay algo un perro enojado no, no allá allá yo tengo poquitos de shims hay como piedra bloques sí joder no, que ya vine no sé por qué tengo la estrella la sensación de este juego de este mapa haberlo jugado de su momento no sé por qué no, no no te pasa lo mismo puede ser por por Staxibuli pero no creo no ok no era por qué nos veíamos la serie no chicos no y ahora mismo se volvió el exorcista eh pero ¿sabes que lo bueno es nether? que ahora que sabemos que podemos entrar a mapas voy a alterno podemos jugar más mapas de servidores que ahora ahora que el señor ha aprendido ¿sabes? ¿quién yo? la ira es esternura re re j ¿qué yo? ¿es falta alguno? no, 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 no se cayó de pedo o sea no se cayó de pedo ¿es falta algo? no, no listo eh nos piramos le entramos por la espalda al C uuuh uuuh a tomar por su loco una araña toda se acaba yendo hacia vos y se tiró nomás y ese también che, ¿dormimos? ¿tienes cama? tengo la mía a ver, ¿puedes dormir? no no, acá, acá, atrás, 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 atrás ¡eh! justo para decirme ¡no! 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 no! no no ¡no! ¡no! ¡te voy por culo! ¡no! 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 ¡jejame su madre! ¡jejame su madre! ¡jejame su madre! jajajaja Para mí es que lo viva No sé quién es Macho No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me voy a hacer un pico Que hijo de su madre Pero mira Que lo vi de repilón Hacia fila macho Pidiendo el caballo Lo vi en fila Un zombie en esqueleto y un creep Degenerado No hay macho el hombre No 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 Era que cuando cayéramos Joder Que menudo Esplosión A ver LK Toma A ver Me imagino que esto es tuyo Esto es tuyo Y esto es tuyo Y esto también Joder macho Es una armadurita si quieres O como quieres Che, arregla que estaba en el cofre Ok, ok Duerme ahí Y yo me desconecto Y el tipo se desconecta Y se va Justo cuando se va No sé si es que lo estaba cubriendo su cuerpo Pero aparece una manada Dejos de su madre Ah que macho Tenemos tres Otro disco Más resto Esto es de Lo que va a parar de coger tanto rail Este es de esos momentos Que te fijas a ver si está grabando Esto macho ¿Volvemos o que hacemos? A ver, yo ya estoy aquí A este TP ¿Cómo era acá? Del pollo Se hace daño Mira que tenemos un camino directo Desde el pollo Ah que tú ya habías construido Bajamos de acá Y de aquí volvemos de acá Listo ¿Tienes mis bloques? No ¡Chino! Dame mis bloques Ya Cabrón La habitancia de Camacho Pero así no Pero así no Tírame el stack A tomar por culo Ahorita es ese momento Incómodo Donde se va a caer solo Donde no te acuerdas La versión ¿Cuál era la versión Que se empujaban? Desde la 1.10 Creo Si no estoy mal Bien Ah estamos en 1.8 ¿No? ¡Ah! ¡Toma el por culo! Grande la voz Llegaste con un ánimo Uy Cofre ¡Uy! 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 ¿Tú no viste lo que hay abajo? ¿No? ¡Eh! ¡La cabeza! ¡La mauda! ¡La de cerdo! Está ahí Bueno Hay que ser valiente mancho En la vida ¿No? A mí no me mire Yo estoy aquí ¡No! 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 A ver Puedo hacer ¡Un dos cojones! ¡Ven! ¡Justo antes de que exploten! ¡Ven! ¡Nas! 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 ¿Te pido hacerla! ¡Nas! ¡Nas! Vale Mis cosas estar ¿no? Eh Un... Un pico tenía nada más Así que ¡Nas! 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 ¿Me lo tirás? ¡Nas! 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 Que bueno! Porque es lo único que tenía ¿Botón? Macho, cerdo Fue la noche más candente que has tenido en tu vida Ay, me volví No Eh, qué bueno que estamos cerca, ¿no? Ay, lo mejor, macho Ah, claro, ya entendí por qué este venía con tan poca vida Chivo, oye, pobre cerdo, mira, le hicieron un destrozo a NAR Otro cual pedo de oso, macho Se desgarró de un pedo, pero ¡buah! Pedo tan ponderoso, cabrón ¿Y eso le pasa por comer esas cosas, macho? ¿Quién lo manda a comer creeper? Ay, macho, lo mejor Pero la próxima a las cosas, ¿halas pensado? ¿No tires a tu compañero a una muerte segura, macho? ¿Qué? Pero, ay, los dos son de vuelta A ver, dale a uno No, 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 ya tengo la cabeza Ah, vale ¿Y esta mano tendrá algo? Para mí que es un pie, pero bueno Eso, eso Pos cristal Me imagino que acá va a haber otro, ¿no? Pero yo te confirmo ¿Tienes el TP muy seguro tú, no? Si, Arera Eh, nada, por ahí creo que no hay nada Pues, si quieres, va Uh, sí, ahí es Un disco Una espada Me dio la arena y te pelamos Y de aquí vamos a qué animal Arriba Arriba? Hay que ver la cabeza, ¿no? Y las manos Ahí está Ahí está Ahí está cuando me hago TP Va Espera Va, estoy Creo que acá no va a haber nada Mira, esto es Eso es un pan, ¿eh? Sí No, ahí no Eh, a ver la cara No, porque la cara es la misma por donde entramos La mouse Ah Entonces, sería ir al otro lado O sea, ir a donde está ¿Y las manos? O sea, la otra mano Baja tú, porque es que yo No estoy viendo ahí Yo no estoy viendo por donde bajar, ¿sabes? Por eso Mira, estuve construyendo al... Va Voy, voy, voy Esto por acá A ver, voy a poner acá en el sombrerito otra vez Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Acá no pasó nada Se vio nada Y el que abra la boca en el video Exacto Bloqueado 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 Ya saben Nada de abrir la boca Nadie vio Nada de nada Si en alguna escalera el niño dice que se mate Quédate tranquilo que le estoy haciendo yo No, pero yo hablaba de... Para llegar... ¡Ey! Chicos, ustedes tengan en cuenta que estoy haciendo todo esto por un pico, ¿eh? Eso fue En un brazo había graba Vale Vale, supongo que en el otro día va a haber lo mismo ¿Es ayer DTP? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Ah, Dios Vale, o sea que el único agujero que había del cerdo es por donde... Es por donde el maldito pico A través Sí, me hago TP Pero no, todavía no... ¿Ahora? No, 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 no Tranqui, tranqui, espera, espera Ahora sí Vale Vienes por acá Sin caerte ¿Tienes las camas? Una Sí, una Pero podría hacerme otra Espera que aquí tiene que haber Eh... Ya la hice O sea, la puedo hacer con esta Y acá nos podemos llevar a harto bloque Venga, a ver Ah Que es Poker A ver, esto por acá Ve durmiendo tú Me suena raro, macho Hay monstruos cerca Llemonos Ven, ven, ven por aquí que... No, no, N Ven, N El macho es más suicida lo tuyo Porque yo me voy a hacer en la mitad Del brazo Ahora entiendo lo de los monstruos Muy bien, ya entendí Todo, todo, todo de acá No el sombrero a dormir Listo, durmiendo Durmiendo me hallo en ellos Me deja los pinches mobs a mí El hijo de Zuma ¿El nero? Ahora no puedo dormir Grande, la vamos Me cago en todo Tp Durmiendo me hallo Durmiendo me hallo Con la mano en el En el gallo Sato Decí que este no cagaría por las mañanas, ¿sabes? Esta conversación ya la tuvimos, macho Mira que hay lugares por donde pasarse, pero pasarse por frente, o sea, ¡pua! Lo tuyo es épico ¿Y el guay? Bueno A ver, me pongo el careto del cerdo debe tener acá un... La mona de Sophie's Gate ¿No? Ah, vale, leo Abajo el... ¿Qué? Estudé, por vos... ¿Eh? ¿Qué es eso? Estudé, Prosperity, la prosperidad de Menorfall de la... ¡Oh! 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 ¡Pico! ¡Pico! ¡Encantado! Vale, me pasas el tuyo ¡Oh! 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 ¡Eficiencia X! ¿Me pasas, por favor, otro pico que no sea el de F6SX, que yo lo voy a perder casi seguro? ¡Eco! Gracias, Benet. ¡HOLO! Che, ¿no tendrías que guardar ese pico hasta conseguir un pico de... ¿Sabes qué es el problema que te pierdas? ¿Eh? Dame mi pico. ¿Qué? Que me den mi pico, por favor. Blocks. Hay un fucking plaques. Plaques, plaques. A ver, está bien. Vale, ¿y entonces? Y entonces, eh... Y ahora bajamos al cuerpo, ¿sí? Mmm... Falta el otro brazo, espera que... Bueno, sí vamos al otro brazo. Espera, 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 espera. A menos que... No, eso no tiene nada. No. A ver, el otro brazo viene por aquí. Y este otro está acá. Bueno, es decir brazo, es decir pata, me supongo. Vale, entonces me voy a... Y por acá, yo que estoy acá, agro. Y por acá, y ahí está efectivamente, está en el cuerpo. Hostia. O sea... Tenemos un pequeño problema. Sí. Hay un... Bueno, el resto no tenemos más problemas. Le damos al zombi y... Le cargo de un cerdo. Eh, acá hay dos cerdo, y acá dice al... Ven que tú eres el inglés acá. Espera, le damos al Enderman primero. Espera, espera, no, 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 espera, espera. Vamos a hacer algo. ¿Me pones una torcha? Ahí en torno. Mañana nos vemos. Un cerco. Acá dice, todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Ah, que los cerdos tienen encerradas ovejas. Uh. A ver. Ah. Muy bien. Mira. Una entrada y un montón de pociones de... De náuseas. Nah, pero esto creo que no lo llevamos, ¿no? Porque... Eh, si las hacemos arrojadiza... Habían dos entradas, ¿cierto? No, una. Igual con una vale, eh. Ah, ok, ok. Ah, ya entendí. Si encontramos las entradas, no es necesario que gastemos esmeraldas. Y si... Y si... ¿Y qué vamos con estas ovejas? Las matamos. Déjalas, macho. Sí, en esta versión no dan nada. Se salvaron por inútiles, Mari. ¿Cómo que no? ¿Dan carne? En esta versión no... Sí, en esta versión sí. A ver, mata una. Ahí van estas... Estas ovejitas... A ver. Ah, mira. ¿Ves? Vale. Y aquí me supongo que habrá más arena. No, esas son más patas. Arena. Pero acuérdate que en la arena hubo... Hubo algo. ¿Hubo qué? Vacía toda esa arena. O sea, vacía toda esa pata y yo vacío esta pata. Tú tienes la pala, macho. Hazlo tú. Sí, macho. ¿Cuándo te vas a hacer eso? En cuanto vea que pasen dos episodios sin morir. Dos, eh. No pido más. Hay un zombie acá. ¡Hostia! La de... ¡No, no, no! Vamos, tenemos que ir abajo de la mesa. No quiero que te mueras, macho. Vente para acá Ven, ven, ven para acá Vamos primero a todos los mods de arriba Y después vamos a... Al coso Vamos primero a los cerdos y después vamos al Steve Y al Herobrine Ahí está Por acá Coge Una espada A una hacha Ah, que me diste un pico de piedra antes tú No sé, él se decía que era medio lentito Listo Y ahora, ¿vamos a dónde? Al cerdo de Sholekino A jugarte al póker 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 Ese está un poquito más Che, ¿quieres ser mi exo? Traje A la madre No, eso, eso Es que no... No sabés quién es sexo, ¿no? No Sabemos que en las patas nunca va a haber nada Uh, acá hay cultivo Oh, zanahorias Siii Voy a alimentar como dios manda Re hambrientos No, 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 no La palabra no es hambriento Es desesperado Ja, 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 ja Eh, pero por cierto No te las tomaste a las patas que tenemos que dejar Uh... Ahora, tenete Ten listo el TP Y yo me tiro ¿Ya? ¿Lo tienes listo o no? Si, si Ah, no, 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 falsa alarma Uff, tía, no, no la amamos Cuando vengas ni se te ocurra oprimir las placas ¿Por qué? Oh, te pegate, te pegate a mi, te pegate a mi ¿Qué son? Ven, 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 ven No, 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 nada peligroso Mira lo que hay dentro Uff... Ah, pero mira unos Hay unos con espada Mira, toma una espada de hierro Botas de malla Mira otra espada de hierro A ver, miremos por secciones Primero esta hilera Pociones Huevo de zombie Huevo de zombie No, son normales Eh, pociones Llévate las pociones de daño instantáneo Y de invisibilidad Slowness Es que el problema es que no puedo A ver esta Un diamante Install damage Me ha hecho ver el que hizo esto es muy degenerado, eh Psicópata Esto por acá Sobra acá, pantalones de malla Espada de hierro Creo que vi ya como 3 espadas de hierro Botas de cadena Llevarte lo que tú puedas porque yo ya el inventario lo tengo full peta Uh, el diamante ¿Lo puedes estar quieto? Sí Ah, te la tiro Diamante Otra más Cerda, comida Bueno, no la comida si nunca la voy a botar Esto, por acá los bloques Me llevo la cama, la graba no la necesito Poción de nausea no quiero Otra espada de hierro Esto por acá, esto por acá Espera que estoy botando Cacota Mira el baño Que no es de ese Ahí está Va, tengo un poquito más de campo Che macho, eh, a ver Acá despeza mis armas, ¿no? Ahí sí, ¿no? Como son de madera Ahí sí Pendejo Joder, vamos Mira, de acá puedes ver lo que hay allá No, no, sí, de esta parte me acuerdo de la serie ¿Qué hacemos, subimos? Sí, sí Bueno, yo iría a la casa ¿Dónde había un TP? En el cerdo, ¿no? En el cerdo, pero el primero Que hicimos primero Dale, bueno, me voy para allá Dejo todas las pociones que agarré de daño Ah Espera, entonces mejor Yo voy, ¿no? Como quieras Yo voy construyendo otro Igual Podríamos hacernos un Un Dormir primero, ¿no? Sí, dormir Dormir Porque Ah, no, no puedo Sí, vamos al sombrerito otra vez, mejor Mucho, ya pasaron 11 minutos ¿Cuánto llevo de episodio? A ver, está por acá Ahí está Podemos dormir I'm fucking dormir I'm fucking 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 Fucky dormir A ver ¿Cuánto llevo de episodio? Hola Ah, vale Eh, chicos Seguimos en el canal de Snyder Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau, chau Chau